A partir del último video donde subí mi 191 Fueron infinitas las cantidades de mensajes Cantitas que recibí Por momentos sentí que me estaban como refregando su nepe Y no me gustó Mira este mensaje Mira este mensaje también También tengo este mensaje Como lo ven, miren estas imágenes Ahí, pum pum, 192 Hasta me muestra los suplentes Te odio un poquito Salís en mi próximo video Mira este atrevido que me dice que clavó un 193 Andás a ver si está o no está chipeado Y la verdad es que se ve el 193 Pero no sabemos si está chipeado Así que te odio mucho Salís en mi próximo video Ahora el motivo principal porque los traje acá Es por esta bomba atómica Si, bomba atómica que no solamente lo tiene a Messi Lo tiene a Ronaldo Lo tiene también a... Betancourt Miren lo que es esta carta de Betancourt Por el amor de Dios Betancourt 89 con 83 de ritmo Es... No, joda A Maradona A Maradona 95 No es el prime Pero es un 192 con 4 totis Cartas de promesas Y un montón de cartas atómicas Miren lo sobrado Porque miren lo sobrado Que viene este Futraf 192 Que si saco un 84 Y pongo un 71 No se rompe Franco Bolso Uruguayo querido Sacada de Futraf Esto no se rompe Ni siquiera metiendo el plata en los titulares O consigo el 192 O voy a estar regalando 5 suscriptores en mi Twitch ¿Cuándo? En la próxima transmisión de Recompensas Los invito a todos los que no me siguen A que vayan Me sigan Que es completamente gratuito Vale 0 pesos Y el próximo jueves En vivo Voy a estar sorteando 5 suscriptores Si no llego a conseguir esto Me la voy a jugar Por esta táctica Esta táctica es por donde me la voy a jugar Y me ilusiona Esta chance de capitanes Cuando viene Rosita Es porque es bueno Y titi en ring Lo tengo que tener conmigo 192 O regalo Esto es un challenge Donde ustedes van a obtener La mayor cantidad de beneficios Zócalo de lindos colores Podría haber sido mejor Sinceramente Pero un Salah 88 Premier No estaría mal Rosita Icono 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 No No Colorete de Brun Canté Tenemos Tenemos Vamos con el chino Silva Y quiero al Modric de 99 Otro no Se viene la poronguita chicos El que más tiene Medio 83 Kovacic Y acá tengo miedo Porque te pueden tocar Atómicos O porongas Ojo Bueno Felipe Anderson Y seguimos haciendo Un discreto Foodgraf Con medias Cumplidoras Nada muy atómico A ver acá Bueno De estos 4 que me restan Si meto 3 atómicos De 4 Podemos ilusionarnos Con algo bueno Hasta las manos chicos 80 82 Y Y te lo elijo No me sirve igual Porque no es Liga Premier Pero es inglés Y a ver acá Un DGA No No Las últimas 4 cartas Bosta Bosta 5 disponibles Os regalo 5 suscripciones En Twitch Recuerden que tienen Mi canal en la descripción Los invito a seguirme Que es completamente gratis 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 Ni gratis Te agarro uno de estos Dale Esport En serio Es un reto de 192 Es un reto rico Y sabroso Francesito 87 Sabes que si 87 por 83 A ver acá Más 3 de química Seguimos en el camino De sumar media A ver acá Parejo 88 El que más tiene Eligiendo acá A Sócrates No solamente Me saco un no brillante Encima Sino que metemos Una linda química Icono Si Pero por ahí En FIFA 20 O 21 Buffon Te digo la verdad Entre un 82 Que no uso Y un 81 Que te puedo usar Lo pongo acá Y nos fuimos Al 187 A ver acá Estoy uno si Uno no Uno si Uno no Pero se me vienen Los 5 suscriptores En contra Se me están viniendo Se huelen Me las estoy jugando Por ustedes 94 Se elige Leo De cabeza Elegimos aparte La primer bala La acabamos de perder Con un Juanfrando 83 Un 180 Y Y 187 Chicos 187 En el primer intento Lo elijo Lo elijo A BKSS Por su Defensa y justicia Brillante Queda uno más 192 O regalo Suscripciones En Twitch Posición que podría ser buena Si También podría ser buena Si Podría ser muy buena Podría ser muy porquería Y podría ser muy porongar O sea Las cosas como son Chicos Me las juego acá Con el MSO Chicos Lo sentí Lo sentí Por favor Tiene que aparecer Algo atómico No me puede aparecer El mejor Por donde tendría Que aparecer Algo más rico Vamos con Garecito Ay 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 Si Si Neymar 93 Adentro Las cosas Como Como son Hay que meter química Cevita Hay que meter química No 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 lo quieras resolver Ay 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 Como venimos 91 Con Antoine Bien Que lástima que se fue Neymar De la Liga Santander Doble MS Arriba perfecto Los MS No quiero Es Es Increíble Vos decís que venís Perfecto Y el detector De felicidad Y export Te la manda a guardar El que más tiene 76 Camarazan Liga China ¿Dónde jugás Capo? Esta parte La podés sacar Porque quedé Como un boludo Francés 82 Prefiero Nacionalidad Por acá Me voy Para abajo Porque cada vez Que viene esta racha Te tenés que ir Te tenés que ir A ver acá Te tenés que ir Porque si Ves Te vas Y la cambiás La racha Uy 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 Viene el narigón Le tenés que decir que sí Por más de que esté el toti No te podés hacer el dolobu Uno no Uno sí No te podés hacer el dolobu Porque después No viene el toti 89 El que más tiene 83 Brasileiro El que más tiene Tengo las 5 suscripciones Ya afuera del bolsillo A ver Hacer el draft de esta forma No es lo que más aconsejo 97 Lástima que tengo Cero jugador De premio Cero ¿Por qué no me toca un canteque francés? ¿Por qué no me toca un icono? A ver puede ser acá Eh El elegido es El elegido es Felipe Tengo material para que nos ilusionemos Chicos Mira Este Por este Bien Y este Por este Ojo Hay que prender las velitas Velitas veluchis Bueno Me está gustando Oh 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 Tenía las Suscripciones afuera del bolsillo Y una se empezó a guardar Atención Es muy difícil Meter un 192 De una Si no lo consigo Como dije 5 suscripciones En mi Twitch En el próximo directo en vivo Porque claro Ey ¿Cómo sé que gano? Va a ser en vivo el sorteo No va a haber posibilidades De ningún tipo De sospechas Y te escupo A ver acá Un tercer toti Me vendría muy bien No les voy a mentir Si les digo que La moral me está bajando Un poquitito De una carta a la otra Me bajó un poquito Es importante Bueno Bien En la última carta Los afamos de pedo Vamos con Piqué 88 Y a ver Acá el lateral Muy Buenas Cartas De momento Lo decís De Gea Toti Es perfecto Pero perfectirigiligilio Me podés sacar el efecto cabezón Si sabés que me molesta Che Menos 2 de química Pero Menos 2 de química Pero 91 92 De Gea Te necesito A vos Brode Brodecito Puede ser Puede ser Que hijo de frula Que sos Tengo que ir por Azenjo Tengo que ir por Azenjito Más 3 90 96 Es muy difícil El 192 Este es el veo más triste Que me ha tocado en la vida Porque se me apaga El foodtrap No para de bajarme La química A ver acá Dios Este era el enganche Que necesitábamos Adentro Adentro A ver Más 3 Vino el diegote de 95 Te lo pido por favor Bien Este Dembélé Me viene como el nillo Al dedo Con el tema química Y acá Griezmann Y a la mierda 190 adentro 190 adentro Es muy difícil 2 cartas 2 puntos 2 cartas 2 puntos O 5 suscripciones Que regalo No me la pinches acá Me la pinchas acá A ver No me bajó ¿Cómo voy a subir 2 puntos? Explícame Me tiene que tocar Una carta De Messi Y de Ronaldo Juntos Puntaje 180 A ver A ver A ver Elegimos este técnico Sandaro 189 adentro Chicos Nos sube Acabo de perder 5 suscripciones A mi canal de Twitch Que las voy a regalar En el próximo directo De recompensas Muy buen FUTRAF Pero mucho No brillante A mi gusto Me sigue imposibilitándolo Tengo mi récord De 191 El 192 De momento No lo tengo Pero como no lo tengo Ustedes salen ganando Los espero A todos En Twitch Y en el próximo directo Regalo 5 suscripciones Ok No lo hago No lo hago No lo hago